El segundo partido de la futura y el segundo partido de la futura ¡Aguien! ¡Más fichas! ¡Vamos! ¡Campi, vamos! ¡Campi! ¡Fuente, capi! ¡Vale! 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 ¡Cuidado! ¡No he deseado! ¡No he deseado! ¡Cuidado, chicos! ¡Está bien, bien! ¡Vale! ¡Cuidado, cuidado! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué Wass? ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué es eso? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Creo que es que es que son los 3 ¡Gracias! 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 Ahora sí que no, hostia ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien, bien!